¡Ay, ay, ay! ¡Es una! ¡Es una! La verdad es que estos partidos que te decís... ¡Es una! ¡Es una! ¡Es una! ¿No lo has probado al teatro? ¡No! ¡Algo raro, tío! ¡No lo has probado! ¡No lo has probado! ¡No lo has probado! ¡No lo has probado! ¡No lo has probado!